Un beso, una sonrisa y un abrazo ver su fin Al decirme adiós llegó la hora de partir Que no me he conformado, solo paro con llorar No tengo quien me pueda consolar Nada, 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 nada es igual si tú no estás Porque tu cariño me hace falta y no me puedo acostumbrar Yo te di mi corazón y tú me vas a dejar Viviendo en una noche sin final Nada, 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 nada es igual si tú no estás Porque tu cariño me hace falta y no me puedo acostumbrar Yo te di mi corazón y tú me vas a dejar Viviendo en una noche sin final Un nudo en mi garganta que no me puedo explicar Lo mucho que te quiero y que no te puedo extrañar Que no me he conformado, solo paro con llorar No tengo quien me pueda consolar Nada, 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 nada es igual si tú no estás Porque tu cariño me hace falta y no me puedo acostumbrar Yo te di mi corazón y tú me vas a dejar Viviendo en una noche sin final Nada, 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 nada es igual si tú no estás Porque tu cariño me hace falta y no me puedo acostumbrar Yo te di mi corazón y tú me vas a dejar Viviendo en una noche sin final Nada es igual si tú no estás, tu cariño me hace falta Solo paro por llorar, no tengo quien me pueda consolar Que no termine esta hora, para que te quedes mi amada Yo me la paso llorando sobre la almohada Un beso, una sonrisa y un abrazo para decirme adiós Para dejarme tan solo con frío y sin tu calor Nada es igual si no estás, me muero en la soledad Yo te di mi corazón, mi vida y te me vas Porque me dejas entre la pared y la espada Nada sin ti, sin ti yo no soy nada Si no te tengo mi amada, tengo la vida acabada Porque tú sabes mi cielo, que eres la luz de mi alma Nada soy sin ti, sin ti yo no soy nada